¿Qué es la agroecología? AgroSavia ratifica su compromiso con la sostenibilidad del sector agropecuario colombiano, esta vez organizando el conversatorio sobre agroecología en el Centro de Investigación Tiba y Tatá, con el fin de aportar al fortalecimiento del nodo de ciencia y academia para la construcción de la Política Nacional de Agroecología, liderada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Yo creo que los lineamientos que ha lanzado el gobierno de que Colombia es un país de potencia de la vida es sumamente importante desde el punto de vista agrícola, porque Colombia es un país megadiverso, culturalmente rico, con mucho conocimiento tradicional y es importantísimo entonces establecer una estrategia de desarrollo agrícola basado en la agroecología para poder lograr la soberanía alimentaria, la conservación de la biodiversidad, del agua y apoyar a la agricultura campesina para lograr que pueda suplir de alimentos sanos a toda la población del país. Por lo tanto, este ejercicio ha sido muy importante en el sentido de que se está logrando compartir diferentes perspectivas desde diferentes sectores de la sociedad, tanto civil como en las instituciones, como en las universidades, los centros de investigación, las organizaciones campesinas, para trazar una ruta común hacia una agricultura que sea realmente socialmente justa, ambientalmente sana, económicamente viable y que exprese ese potencial de una Colombia potencial de la vida. La Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, hoy Agrosavia, ha trabajado durante sus 30 años en el desarrollo de proyectos y la obtención de resultados y productos de investigación que contribuyen a la agroecología en tanto que mejoran el manejo sostenible de los recursos naturales, suelo, agua, biodiversidad e integran muchos componentes de los agroecosistemas para la producción sostenible. Desde el Departamento de Producción Intensiva Sostenible, de la Dirección de Investigación y Desarrollo de Agrosavia, la agroecología ha estado como una de las líneas que estamos impulsando y desarrollando. Además, hoy, bajo este nuevo Plan Nacional de Desarrollo, la Corporación está participando en varias misiones, tanto con MinCiencias, MinAgricultura y MinAmbiente, encaminado a generar también conocimiento que alimente todos estos procesos de transiciones agroecológicas. Lo que queremos en este año es darle validación a toda esa información que ya existente y conformar una metodología basada en nodos temáticos que genere una interacción, una conexión con todos los actores nacionales para definir una agenda nacional temática de la agroecología que nos ayude a identificar en el corto, mediano y largo plazo las necesidades o demandas que requieren los diferentes actores. Ya hemos iniciado con dos nodos, los movimientos agrarios, campesinos, étnicos y hemos estado ya en dos reuniones de conversatorio con el nodo de ciencia y academia. Vienen otros dos nodos finales, que es el nodo institucional, donde va a estar la cooperación internacional, los ministerios y demás instituciones del país y el nodo del mercado, la comercialización y la agroindustria, para que con todos estos actores armemos conjuntamente la construcción de una política para la agroecología en Colombia. Colombia, potencia de la vida.